La cartera triple, servilletas por la mitad forman un rectángulo, volvemos a doblar por la mitad y formamos un cuadrado Vamos a trabajar con una, con dos, con esas tres, vamos a dejar una solamente libre Voy a agarrar la primera, lo voy a meter hasta donde dé Hasta donde dé Posteriormente tomo la segunda y hago el mismo proceso, hice un procedimiento y tomo la tercera Tomando en cuenta que debe haber una pequeña diferencia entre una y otra Lo tomo lo mismo, voy a agarrar, doblar en tres partes y hacer este procedimiento Para que no se desbarate esta punta, meto esta punta aquí, en esta abertura que se abre y los presento El tenedor Nos quedaría ese modo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!